Es Cultura Radio, Ritmo 96. En una ocasión un amigo mío me comentó de que teniendo sexo, son cosas que pasan, de que teniendo sexo con una dama que le permitió entrar por su puerta trasera, la primera vez ella había dicho que fue preparada, que hizo su enema y todo su lavado. Pues cuando él procedió a tener sexo anal con ella, pues al sacarlo, pues salió regado de fufú. Entonces, esas son cosas que pasan en el sexo. Hubo una ocasión, yo personalmente, como a mis 20 años, yo tenía una pareja regular y un día, yo sé que ella me había dicho que ella le había puesto un óvulo, una vena rara, no sé. Una vena que pone los ginecólogos. Pues ese día yo decidí tener intimidad. ¿Por qué sucede? Ustedes saben que hay unos flujos que se manejan. Hay unos flujos que se ven ahí. Cuando yo vi esa espuma blanca, yo dije, ¡Ay! Espuma blanca. Sí, porque el óvulo bajando. No, a mí me pasó. A mí me pasó así, pero como se lo comió. Pero yo dije, ¡Ay! ¡Se comió el óvulo! Y me dijo, ¡Guácala! Me dijo, es amargo. Y yo, no, porque yo lo probé primero, el óvulo, ¿no? Y yo, no, ah, bueno, no importa. Y después al día siguiente estábamos hablando de eso, del óvulo. Y tengo otra historia peor. Espérate, ¿pero tú no te paraste y te lo un jugaste o él disfrutó comérselo ahí mismo? Él se desinfectó con el óvulo también. Como yo me iba a sacar esa broma de ahí adentro y no me iba a echar agua, yo dejé eso así. Pero eso me bajó en el acto. O sea, tú sabes que el óvulo tú te lo pones y baja, ¿cierto? Sí, claro, claro. Y tú sientes cuando baja. Se derrite. Uno está durmiendo, pero no. Pero por eso es que la doctora dice que no venga relajada. No se puede tener sexo. Mi amor, yo le pedí permiso a mi ginecóloga y me dijo, vuelve a comenzar el tratamiento. Luego. Y se tomó otra vez la pastilla y todo otra vez. Porque ya lo había mojado. Ya sabes. O sea, tú le hiciste un enjuague ovular. No lo hagan en casa, por favor. Eso está mal, gente. O sea, él se comió un óvulo. Bueno, tú sabes que una vez ya me enfermé de la barriga. Eso está mal. No, ya va a llevar cuenta y esto. Yo me enfermé de la barriga. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero va por ahí. Me enfermé de la barriga en terrenos muy malos. O sea, perdí el conocimiento y todo porque me puse muy débil, me desmayé. Yo nada más había un hombre responsable y niños en la casa, ¿verdad? Y bueno, la esposa de ese hombre, pero también estaba enfermo igual que yo. Entonces, lo mandamos a la farmacia. ¿Ustedes saben qué trajo él? Óvulos. Entonces, para la enfermedad de la barriga. ¿Y tú sabes qué hizo? Como vio que los óvulos estaban grandes, los picó a la mitad y le dio la mitad. Y la mitad a mí, yo me tomo mi óvulo sin ver el óvulo. Como al tercer día me estoy dando cuenta que estoy tomando óvulo. Obviamente se me quitó la enfermedad de la barriga. Oh, my God. ¿Para que tú veas que todo es mental? Espera, 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 espera. De metronidazol. El tigre fue, pidió una vaina para el dolor de estómago. Le dieron un óvulo. No, mira, el metronidazol sirve también para la barriga, pero en pastillas. Y por abajo es óvulo. Entonces, él dijo metronidazol, él no dijo en qué. Y ahí le dieron óvulo. Supongo que él dijo metronidazol, mi esposa está enfermo, supongamos. Y le dieron óvulo. Asumieron que era algo más genial. Y entonces, en vez de... O sea, si tú ves el óvulo, el óvulo es grande. O sea, lo picó por la mitad y no se dio mitad y mitad. O sea... ¿Y tú te lo comiste? Yo no podía abrir los ojos, tenía mucho dolor de la cabeza. Estaba mala, mala. O sea, muy mal. Yo tenía una intoxicación por ostras. Eso es súper fuerte, eso te puede matar. Tenía en el cuerpo una erupción horrible, ¿saben? Y tú no andas con todo antialérgico y eso. No, porque yo no soy alérgica. Las otras me intoxicación. Rita, no te rías que te pudo haber muerto. Ok, tercer cuento. Tercer cuento. El cabañero. El cabañera, miren. Estábamos aquí en una cabaña, obvio. Entonces, yo le estaba haciendo sex oral. Ok. Yo estaba muy borracha. Y vomité. ¿Y tú sabes qué fue lo peor? Me dijo que le gustó. Pero espérate, amiga, espérate. ¿Qué? ¿Qué le gustó? Él te empujó la cabeza. Ajá. Y yo vomité. A hacer problemas, señores. Pero no vomité tanto porque, o sea, estaba borracha. Como que me lo tragué, pues, no sé, que te me dio pena vomitar. ¿Pero él ya había eyaculado? No, 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 no. No, vomito en el pene, pues. Y me dijo que era eso caliente porque no fue que salió, pues. Sino como que era eso caliente que le gustó. El ácido. El ácido en el prepucio, sintió. Pero tú fuiste profesional que te lo tragaste. En el mismo proceso. Cristal, te impactaba. Nadie tenía mejor historia. Mucha información. ¡Loca! ¿Cuál fue tu favorita? El del óvulo fue mi favorita. No, debería. No, la mía fue la última porque, por lo menos, ahí no te ibas a morir ni tú ni él. Pero tú consumiendo óvulos por la boca, Fiorella. ¿Te puedes morir? ¿Fiorella? Tú no sabes lo que tiene eso. Eso no es para ese consumo, amor. Para el estómago. Bueno, la curó. Dice ella, no. No te curó, Fiorella. Yo creo que me curé sola. Dime. ¿Cuál era la pregunta? 809-531-9650. Esos problemitas, situaciones y cosas raras que te pasaron mientras tenías intimidad. Dime. Una amiga tenía una relación un poco intensa con un chico y él le puso un guineo ahí abajo mientras él le hacía sexo oral y el guineo se partió por la mitad. Claro. Y se perdió. No, es que tienes que empujarlo. ¿Cómo? Te perdió. Te perdió. Entonces, oye, pero ella estaba en un vehículo. Ella estaba en un vehículo. ¿En movimiento? Sí, no, no en movimiento. Ella estaba en un vehículo parqueado. Entonces, ella no encontraba de qué posición ponerse para que saliera la mitad de ese guineo. Y él tuvo que sacárselo por pedazo. Pero con cácaro, sin cácaro. No, sin cácaro. Porque él se lo estaba comiendo, claro. Sí, claro. Por eso fue que se rompió. Por eso es lo que más rápido se rompe un guineo. Bueno, yo no sé qué ellos esperaban. Tal vez él esperaba que no entrara tanto, que lo tuviera en la puntica, pero parece que entró con todo. O ella lo apretó. Un smoothie. Un smoothie así mismo. Ven, ay. Un banana split. Un banana split. A mí me pasó que, por ahí no, la copa mesural, la primera vez que la usé con el marido del cabañero. Ajá. Yo la usé con él, o sea, estaba en una relación con él y no me la podía sacar. Y no soy la única. Lo busqué en internet y a todo el mundo le pasa. Es muy difícil sacárselo la primera vez. Porque eso hace como un vacío. Y él me la tuvo que sacárselo. Qué vergüenza. O sea, eso es como un vacío del aire. Eso es lo que hace la copa. Es como una presión. Tienes que tener una técnica para sacarla que le saques el aire. Y yo no lo supe hacer. Se quedó ahí. Pero tú no pudiste ir a una emergencia. Tenías que poner al chico tuyo a eso. Imagínate tú. Era una copa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El frijilio. Situaciones extrañas que te han pasado mientras tienes intimidad con alguien. Llámanos ahora. Déjame ver lo que dicen en el live. Buenas. No, yo tan malo con la historia de Fiorella. Ellos no han podido decir nada. A partir de ahora, Fiorella es mi heroína. Es mi heroína. Oye, Joan. A mí me pasó una vaina heavy, 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 heavy. Con una jevita. Yo estaba teniendo sexo con ella. Y estaba tan emocionada la tipa que estaba muy emocionado los dos. Ok. Hoy cuando viene esa tipa, pum, se me desmaya. Ay. Ella se vino porque ella era multiorgásmica. Ay, rico. Y se desmayó. Yo me puse como un papel. Yo soy morenito y me puse como un papel de blanco. También. Y cuando la tipa se despierta me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, no, 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 la tenía en la bañera que me la iba a llevar para una clínica, una vaina. Ay, también. Me dice, no, 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 no. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir, tía loca. Vamos a seguir. Es verdad. Hay personas que te lo dicen. Gracias, mía. Como, mija. Pero seguro, ya estaba acostumbrada a que eso le pase. Pero ese pobre muchacho dijo, si a esa muchacha le pasa algo aquí, hermano mía. No, en verdad hay mujeres que te lo avisan y te dicen, yo me desmayo. Bueno, a mí una vez me ahorcaró muy duro y me desmayé. ¿Cómo fue? Pero un par de segundos. ¿Qué? Y tú dices, qué rico, vamos a seguir. Dijeron, ¿quieres ver a Dios comiendo arroz? Ay, eso me da miedo. Mira, eso pasa. Oye, en el envío dice uno, yo le estaba dando a una tipa y me zapatió para el baño y yo no me escuchaba los peos en el baño. Ay, hombre, señor. Ay, se le dolía la barriga. Mal hubiese sido que arriba de él. Ey, hay vientos que matan, señora. Hay que sacarlo. Buena. Dime. ¿Tú sabes qué me pasó a mí una vez? ¿Qué? Yo estaba haciéndole un horario a una tipa y la tipa me tiró unos líquidos más raros en la boca. ¿De qué color? No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no supe qué color era esa vaina, pero tenía un olor que en mi vida yo nunca hubiese probado ese sabor. ¿Era malo, amargo? Dulce. Una vaina en ansiabundo, una vaina rarísima, porque no era orina, porque la orina sabe como si fuera agua de mar, así más o menos. Oye. ¿Cómo no sabía amargo? Agua de mar con palomita de maíz. Probaron su orina por curiosidad, porque yo lo hice una vez cuando era niño. Sí, todo el mundo probó su pipí. Eso que ella te dio en la boca se llama infección vaginal. Dime. Dicen aquí en el en vivo de YouTube, nuestro en vivo de YouTube está caliente y candente. Chacho, yo estoy nativo. Una vez ahí en Cultura de O, dice, una vez eché un volado con mi ex, ella estaba manchando y yo tenía un poloche blanco. Cuando llegué al coro, salí al coro con el t-shirt lleno de sangre, ay mi amor. Ya lo hay. Ay, pero eso es un hombre de verdad, que no lo detuvo la menstruación. Anda con tu sangre. 8-09-5-3-1-96-50. Miren por ahí, por el del guineo, también, eso lo leí hace mucho y me acordé ahora, una muchacha se metió a una salchicha congelada y la salchicha se le rompió adentro porque la descongeló, entonces se le rompió adentro y tuvo la ginecóloga, se la tuvo que sacar, una vez se la podía sacar. Señores, tú se quedas ahí adentro, bueno, que ustedes se meten, bueno. ¿Por qué se ponen cosas por ahí? Los muchachos, bueno, a mí me han pasado varias, pero a mí la que más me impactó fue una vez que, nada, yo terminé con la chica ya y todo, todo ready, y la muchacha, agarró su condón y ella pensaba que eso era un esquimai, ya tú sabes. Oye, se bebió el producto del condón. Un consejo a la chica de parte del frutero, simplemente plátanos y pepinos, lo demás se rompe, el pepino se rompe y el plátano. ¿El plátano no? ¿Con concha? No, con un preservativo, un plátano. Ah, con un preservativo. Ese es lo que yo digo, porque ¿por qué la gente se introduce cosas sin preservativo? Porque se supone que ese es el plástico que te lo va a mantener todo unido ahí. No sé, hay gente que le gusta. Si tú no viste el video del pana que se metió un glade. Oh my God, no, that was too much. Sí, bueno, dime. Cuánto gusto. Buenas noches. ¿Qué es lo que es? Joan, a la vida que me pasó, fue algo similar a lo que dijo el primer muchacho que llamó. Lo único que ella era asmática y cuando se trancó de respiración, tuve que inflarla como un globo porque tuve que se toflarla. Está que le inflarla en los pulmones. Y funcionó, mi amor. ¿Está viva? ¿La trajiste de vuelta? Sí, sí, está viva, gracias a Dios. Pero mira, después de eso créeme que hasta se me bajó. Es verdad, mira, aunque las mujeres no lo crean, hay mujeres que te dicen eso. Yo me pongo mala. Yo he tenido un manga hace muchos años que ella me decía, yo sufro de la presión y a mí me baja el azúcar cuando yo tengo el gamo y yo me desmayo. Obviamente durante nuestro proceso nunca pasó hasta una noche que estaba súper intenso. Loco, la tipa acaba y se cae en la cama. ¿Tú sabes que me sale este como que se le cuesta? Que se va a disquear a dormir. ¡Ah, qué bien, qué rico! Y yo, fulana, fulana. La tipa nada y nada. Joan, ¿y es el suto que te da? Fulana, fulana. Y yo, loca, en mi mente, porque yo soy una gente que como que reacciona rápido. Y yo te dije, nada, déjame llamar el 911, qué sé yo cuánto. Fulana, fulana. Ella duró como cinco minutos ahí. Ah, pues no llámate el 911. Yo no sé si... No, porque yo estaba... Yo dije, ella se va a despertar. Yo lo primero que hice fue que me hace el que está respirando. Pero tú recordaste que ella te había dicho. Sí, ella me había dicho, pero nunca había pasado. Y cuando pasó, yo esperé de verdad. Y cuando se me maté, ¿y qué fue yo? Loca, tú te fuiste. Ay, qué miedo. Joan, pero hay veces que le dan una palmadita en la cara. Yo le di sus dos galletas, pero... Ya no me despertó, gritan. Porque tú primero mueves y después galleteas. Claro, claro. Claro, hombre, ven acá. Mire, mi roommate, ella es asmática y ella siempre usa la bomba. De hecho, estamos en fiestas, en discoteca, lo que sea, y ella saca su bomba y si la necesita de verdad. Ah, ¿no es eso? Sí, siempre. Y ella me dice que a veces, bueno, normalmente cuando tiene relaciones, usa la bomba. O sea, si a ella la ponen en cierta posición, o sea, necesita de ahí agarrar la bomba. O sea, de verdad agarrar la bomba. Porque se pone mala, se pone mala. Se pone mala, ya sabe. 809-531-9650. Historias extrañas que te han pasado durante el sexo, Cristal. Yo no sé, de verdad, es que yo de verdad en esa parte estoy corta, no me han pasado... La verdad es que tú con uno acabas. Sí, entonces yo no me han pasado de que tanta cosa rara, la verdad. De verdad, tienes que vivir. No, de que así, de que me voy a morir, vaina, no. Tienes que vivir. Yo conozco a un amigo mío, bueno, del bachillerato, que él era homosexual. O sea, él es todavía porque está vivo. Y él inventando, estaba bregando desde joven, como en los 19, él decía, yo no me quiero meter con hombres, o sea, yo soy homosexual. Pero no había dado el salto de estar con hombres. Ok. Lo que él hacía es que él utilizaba pepinos con condón. Y él un día, teniendo sexo con un pepino, su mamá entró a la habitación y encontró enchuflándose el pepino. Ay, no. Para que sepas. Y en esa posición que se debe de haber puesto él. Fue incómoda. Sí, incómoda. Más que le encontró la mamá. Sí. Te digo, eso fue el chisme de ese año en ese colegio. Agarra con fulano con un pepino. ¿Pero por qué la mamá contó todo eso? ¿Por qué la mamá fue a decirlo? Claro. Eso se regó, eso se regó. Yo creo que él se lo contó una gente y ese tigre lo tiró para adelante. Oye, oye, dicen aquí en el en vivo de YouTube, estaba tirando uno en unos escalones en la interperie, en la zona. Bueno, no sé. Interperie. El intemperie, diría yo. Y se nos pegó, ajá, en la interperie, en la zona colonial, me imagino. Y se nos pegó un loco. Aproveché y me dije, mira, toma 200, revisa si viene alguien y cuando termine te doy 200 más y pude tirarlo bien. Ah, muy bien. Téralo ahí. Muy ingenioso. Eso sirve los parqueadores también. Eso está muy bien. Ay, miren, en el parqueo del supermercado que está molesto, en la Churchill, una vez yo lo hice en un carro sin vaina, sin tintado. Tiene 19 años, con el cabañero, creo que no había presupuesto. Con el cabañero. Pero el cabañero, ustedes no me hicieron chichar en esa relación. El cabañero era bien. Es que imagínate, 19 años. Eso está muy bien. Te gustaba el pana. Sí, claro, era mi primer novio. Bueno, sí, es lógico. Dime. Buenas noches. Buenas, el hombre de las experiencias. Dime. Ahora, una vez me pasó que yo tenía una delay y con esa chica nos pusimos un reto de ver cuántos orgasmos ella podía tener en ese fin de semana. Nosotros llegamos a ese sitio que era un jueves en la noche y nada, alrededor de como del domingo a las 12 de la noche, no sé si se sintió mal, no sé qué fue lo que pasó. El punto es que al final yo le daba galletas, le daba galletas, no se le prestaba y le preguntaba. Yo le preguntaba, ¿te estás yendo o estás viniendo? ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Te llevo a alguna parte? O sea, yo no entendía qué era lo que le pasaba a la chica. Pero bueno, después, esa misma chica, dos semanas más tarde, estábamos teniendo sexo anal y ella me pidió que me quitar el preservativo cuando estaba por terminar, terminar dentro de ella y después que terminara, que le orinar directamente en el ano. O sea, para que se le mezclara todo junto. Yo, bueno, yo lo hice para probar, pero digamos que me gustó mucho, es una experiencia. Bueno, yo te voy a decir algo. No lo escuchas mal. Es difícil orinar ahí mismo, no sé. No, aprenden. ¿En un espacio están cerrados? Aprenden. Yo habito muchos videos. Ya me acuerdo. Ah, ya te acordaste. Señora. Le dio mente, le dio mente y se acordó. Oye, era como una casa, una villa, pues se puede decir, pero una casa grandísima. Entonces, tú sabes, había más gente, estábamos en un coro y todo, y de repente, tú sabes, uno se empieza a conquistar. Vamos allí. Entonces, nos fuimos como por el área detrás, estábamos como en el patio, piscina y eso. Nos fuimos por el área detrás, que entendíamos nosotros en ese momento que si dábamos la vuelta por ahí era más cerca para entrar a la habitación. Porque la habitación tenía una puerta como adentro de la casa y la de vidrio, como esa puerta así transparente, quedaba como al patio. Entonces, dijimos, vamos a entrar por el ventanal del patio. Creíamos que esa era y lo que encontramos era como una habitación que era como de ducha o de sauna, algo así. Mi amor, ¿y esa vaina no se quedó tranca? Obviamente, en el momento no nos dimos cuenta y tacata, tiqui, 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 taca, taca, taca. Mi amor, y no podíamos salir, entonces nadie lo escuchaba porque todo el mundo está en el coro. O sea, se quedaron encerrados. ¿Y quién se quedó? No, nos quedamos cerrados. Y ustedes saben, yo estaba de que, bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Pero no, no, hay gente que se ponen como claustrofóbica, entonces está de que, no, espérate, Dios mío, que si yo, ¿qué acabamos de hacer? Y yo, bueno, qué aburrido. Pero nada, whatever. Qué aburrido. Pero ustedes saben que en esos momentos que pasan ese tipo de situaciones, es súper bueno ser la mujer porque tú solamente tienes que ser mujer y ya. Los hombres tienen que resolver cómo abrir la puerta y todo. Uno nunca hace nada, uno nunca resuelve nada. Uno intenta y que esté proactiva. No, tú lo apoyas emocionalmente. Tú lo apoyas. Buenas noches, cultura. Tú lo apoyas. Dime. Uno allá está. Hola. Dime, mi amor. Con las situaciones que a uno le pasan, ahí es cuando se da cuenta, ¿verdad? Cuando las relaciones van hacia el hombre, ¿verdad? Porque mira, una vez yo estoy con mi chico, una cabaña, muy bien, haciendo de todas las posiciones, por todos lados. Y resulta que en una cambiamos de posición. Y ahí fue que yo conocí los famosos feitos vaginales. Ay, qué vergüenza, Dios mío. Yo no quería ni volver a ver a ese chico. Es mi esposo ahora, claro. Pero yo tuve que hablar con otras chicas para ver si yo superaba eso. ¿Qué le hizo, mi amor, en ese momento? Yo no tenía cara. Él siguió como nada, ¿verdad? Como todo. No, tranquila, muchacha. Eso no es nada. Eso no es mal, pero tú sabes que los hombres siempre tienen otras experiencias. Siempre tienen más experiencias que uno con las situaciones. Pero ahí cuando se da cuenta, con ese tipo de situaciones, ¿qué va a pasar de ahí? No, de nada, mire. Ah, míralo ahí. Gracias a ese pedo vaginal fue que te casaste. ¿Era ahí? Si no hubiera tirado tu peito vaginales. En este caso, es importante que el hombre tenga experiencia con eso, porque tengo una amiga que le pasó y el chico, mi amor, se puso su ropa y se fue. Y esa niña, él la dejó traumatizada. Ella no olvida eso. En mi adolescencia, sí. Pero fue el que le llenó de aire. Sí, pero en mi adolescencia, ahora que yo lo pienso, que soy como más bellaquito y más desgraciado, en mi adolescencia me pasó a varias veces y yo debía haber dicho otra cosa en ese momento. ¿Y qué tú dijiste? No, porque yo decía, no, tranquila, igual que el caballero, ¿me entiendes? Yo pensando como desgraciado ahora. Pero eso no es nada, eso. Yo hubiera dicho, ¡Fo! ¡Mmm! ¡Joan! ¡Mmm! ¡Fo! Pero parece que ese muchacho no sabía. ¡Fo! Primero que nada, primero que nada. Sí, pero ya va a pasar. ¡Fo! Cuando tú vas a tener relaciones con alguien, de sea lo que sea que va a pasar, el sexo puede pasar muchas cosas. Y uno tiene que cuidarte, no poner incómodo a la otra persona con lo que pase. 100%. Ni la mujer al hombre, ni el hombre a la mujer. O sea, son situaciones que pueden pasar. Pero si yo digo, ¡Fo! Mira, si tú haces eso a tu esposa, ella se va a reír, no va a pasar nada. Pero como que uno... Un mango, un mango, de sequía. Una persona que sea la primera vez, o que acaba de conocer, o una niña de 19 años, algo así puede pasar. Pero espérate, tú entonces no quieres en ese caso seguir teniendo intimidad. Porque tú le dices eso a una gente y se va a sentir inseguridad y ya no va a fluir. Es relajado. No, que tú te atreves, te conoces. ¡Halo! ¡Halo! Hola. Oye, no fue algo como traumático, sino más guiar antes. Cuando uno estaba más muchacho, adolescente, o sea, uno en venta. Sí. Y estaba en un coro de pana y computamos con una carajita. Ajá. Y había uno de los amigos de nosotros que era como el más vaina y cuando tocó meté y vaina, dice el de qué. ¿Y dónde está el hoyito? Oye, eso se fue a ver abajo ahí adentro. Son unos bellacos. ¿Tú dices lo que lees? Espero que no lo hayan escuchado. Ni lo voy a repetir. Ajá. Ni lo voy a repetir. Tú no sabes que a mí me pasó una vez. Yo, por eso, no lo repita. El punto es, que a mí me pasó una vez, por eso yo soy, yo no confío en gente, por lo menos antes, yo no confío en gente que me saltaba, que creía en horócopo, vaina esotérica, la energía, el yin-yang, vaina así, porque me tocó una tipa que cuando se fue a la cabaña, eso es lo que estaba hablando, que la energía, que el yin-yang, que vaina, yo estoy bueno escuchando hablar toda la misma. Entonces ella ve, vamos a tener sexo, tenemos sexo, y tú como hombre, tú notas si la mujer está por llegar, no está por llegar. En un punto yo noto que la tipa nota en nada, y yo ven acá, pero como un muñeco de trapo que yo estoy, yo no sé. Tú tirando trucos, tirando pasos, tirando códigos, y nada normal. Y cuando, yo acabo, yo, fulana, ¿qué es lo que pasa? No, lo que sucede es que cuando uno experimenta un orgasmo, uno bota energías, entonces yo me he entrenado a yo no tener orgasmo, ¿por qué esa energía? Yo no la quiero desplegar. Una mierda, sí, yo, y esta maldita, sí. Manu con la vida, y esta loca, oye, que ella no puede tener orgasmo. Yo he escuchado eso, porque es una energía muy grande, que tú intercambias con otra persona, pero ¿para qué va? Pero ¿para qué va? Exacto. Es el punto, nada, para entregar, dime, dime. Fatal. Buena. Coño, ¿cuántas amigas será que tenía el plazo? Dime. ¿Y qué problema? ¿Y yo no para eso? Yo no entendí, qué amiga, qué pana. Yo no sé ni qué amiga, ni qué pana. Quizás en el programa de ayer que él estaba hablando era. Pero nada. Ay, me acordé de algo. Yo sabía que te ibas a acordar. Dale, Fiore, dale. Miren, yo tenía una persona con la que salí mucho tiempo, pero yo pensaba que era mi novio y realmente él tenía su novia. Ok. Yo contesto aquí, yo creo una vez. No sé, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que él no le gustaba nada con la menstruación. Entonces, pero era algo, no era como que hay hoy la menstruación tres días, bueno, estos tres días están fuertes, no, ni manchas, nada. Entonces, nada, o sea, nada, eran como nueve días, nueve días sin nada, porque realmente dos días antes y ya como tres después ya. O sea, era una vaina. Una delicadez buena. Yo quería hacerle la maldad. Entonces, yo me metí una toallita húmeda, todo mal, no lo hagan en casa, por adentro, para que se agarrara la menstruación. Entonces, yo le dije como que me hiciera hacer sorraltar. Él lo hizo. Bueno, la verdad, estoy al sol de hoy, nunca se enteró que eso pasó, pero adivinen quién no podía parir la toallita húmeda. Horrible. Tuve que ir al ginecólogo que me la sacaron. Oye. ¿Se metió para allá? Sí. Ella se la metió. Joana, Ella se la metió, otra cosa que empujó más para allá la toalla. ese fue verdad. Y yo brinqué, yo brinqué, yo la traté de parir, o sea, literalmente empujé para parirla todo, como un espejo. Es que traté de parir la toalla. Yo iba a parir y no pude. ¿Y Nona? No, no, yo duré como, eso fue como un domingo en la noche, y el lunes en la mañana, yo llamé a mi ginecólogo y me dijo, venga, hay que sacarla ya. Ok. Porque él la puede sacar. Mira, un amigo le pasó, mira, fue una noche que estaban embriagados los dos, y la muchacha tenía un Tampax. Y le dio con todo, y ni ella se acordaba que lo tenía, ni él se dio cuenta. Y eso ya tú sabes, se fue por allá. Y eso fue un desorden, tuvo que ir al ginecólogo también. Ey, señores, tienen que verificar para que no pase esa situación. Una última pregunta para la mujer, ¿alguna vez la han dejado ciega? Ay, no, yo no. No, con el, no ha caído. Pica, pica en el ojo. Sí, horrible, horrible. No, a mí no me gusta eso acerca de mi cabello. No, pero en la cara. No, 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 tíralo por ahí abajo. Ay, Dios, qué fisney. Tampoco tienes tanto dinero para tirármelo en la cara. Qué fisney ahí. Entonces te dejo ciega. Pica en el ojo. Sí, mucha, pica, mucha. Tígalo ahí. ¿Con agua se va? No, tienes que dejarlo solo porque si le echa agua pica más. Y las pestañas y las cejas no se pegan. En el pelo, en todos lados, pues se le despegando, pero no importa. Me da igual, si no me caigan el ojo, está bien, todo bien. Tú eres buena, tú eres buena novia. Y buena esposa será algún día para alguien. Acabó cultura por el día de hoy. Si te lo perdiste, estamos disponibles a través de YouTube. Tenga un buen fin de semana largo. Mañana es día de la restauración. Disfruten la toma de posesión de Abinader. Vienen muchas figuras importantes. Mientras tanto, vayan despacio, tomen poco y disfruten en Cori y en familia. Los amamos. Bye. Chau.